La palabra de hoy es Bildad, Job, capítulo 8, verso 1 Bildad, posiblemente significa Bel-Ama, o hijo de contención. Uno de los tres compañeros de Job, llamado el Suíta, descendiente de Sua, un hijo de Abraham y Keturá. Donde lo menciona, allí en el libro de Job, capítulo 2, verso 11 También Génesis 25, 2, habla de Sua, de donde procede Bildad. Fue el primero en considerar a los hijos de Job culpables del mal proceder y por lo tanto merecedores de la calamidad que les había acaecido. Con razonamiento mal orientado, planteó la siguiente ilustración, tal como el papiro y las cañas se secan y mueren cuando carecen de agua. Lo mismo ocurre con todos los que olvidan a Dios. La afirmación en sí misma era verídica, pero resultaba totalmente equivocado aplicarla a un hombre temeroso de Dios, tal como lo fue Job. Al igual que Elifaz, Bildad relacionó equivocadamente las aflicciones de Job con las penalidades que le sobrevenían a los iniquos. Dio a entender que el pobre Job no tendría posteridad ni descendencia. En su tercer y breve discurso, argumentó que el hombre es una creza y un gusano y por lo tanto inmundo delante de Dios. Que Dios nos ayude a seguir aprendiendo cada día más de su santa y bendita palabra.